Se judicializó por ese, comete un hecho delictivo de daños y bueno, lo estamos trabajando, ¿no? Sí, 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 tenemos evidencia de cámaras de que es la persona la que inicia el fuego, que lamentablemente ocasionó más de 100... ¿Hay algo que llegó a... No, no, todo parece indicar que pues fue, iba pasando ahí, enciende, enciende, hay un pasto que estaba ahí y eso es lo que provoca que inicie un vehículo y luego otro y otro y otro, pues bueno, fue un hecho muy lamentable, sobre todo para el propietario, ¿no? Y para lo que pudo haber generado para el Estado. O sea, el sujeto ahora sí que tiene antecedentes penales la persona, una persona con poca actividad laboral, me imagino yo, y evidentemente el ocio aquí luego aparece de esta manera, ¿no? Estamos estimando en base a las facturas, pero pues estamos hablando de millones de pesos, ¿no? ¿Ciento seis? Creo que son... No, ciento seis vehículos, entonces algunos nuevos, algunos todos usados, entonces vamos a analizar esa parte y nosotros estamos trabajando esa carpeta. Daño, daño en las cosas, ¿no? Hay un tipo penal, la pena es relativamente baja, estamos hablando de que si por el monto de los daños, la pena mínima creo que es de cuatro y la pena máxima de diez, de cuatro a diez años, ¿no?